Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Carlos y en el día de hoy hablamos de Usted tiene ojos de mujer fatal de Enrique Jardiel Poncela. Y como ya es habitual, vamos a comenzar mencionando algunos datos del autor. Enrique Jardiel Poncela nació en Madrid el 15 de octubre del año 1901. Sus padres eran de clase media y se llamaban don Enrique Jardiel y Agustín y doña Marcelina Poncela Autoria. A los cuatro años de edad Jardiel Poncela comenzó sus estudios en el Instituto Libre de Enseñanza. Su mamá murió de una grave enfermedad cuando él tenía 17 años. Entre 1916 y 1926 escribió varias obras en colaboración con Serafín Adame Martínez. Algunas de sus obras más destacadas son Una noche de primavera sin sueño, Usted tiene ojos de mujer fatal, Los ladrones somos gente honrada y Cuatro corazones con freno y marcha atrás. En 1945 fue diagnosticado con cáncer de laringe, lo que sumado a sus problemas económicos y su situación amorosa fue debilitando su salud. Enrique Jardiel Poncela murió el 18 de enero del año 1952. Usted tiene ojos de mujer fatal, es una obra dramática que fue estrenada en Valencia el 20 de septiembre del año 1932 y se trata de una adaptación al teatro de la tercera novela del escritor llamada ¿Pero hubo alguna vez once mil vírgenes? Sergio Hernán es un seductor que nunca se enamora de las mujeres que conquista hasta que conoce a Elena. Pasado un tiempo se le presenta la oportunidad de conquistarla nuevamente. La familia de un anciano adinerado con quien Elena está comprometida lo contrata a Sergio para que la conquiste, para que de esa manera ella se aleje de su familiar para que éstos puedan recibir la herencia. Pero Sergio logra nuevamente conquistar a Elena y Elena ¿Se resiste los encantos de Sergio? A leer el libro. En cuanto a Sergio podemos decir que él básicamente es un Don Juan. Él tiene muchas características del mítico personaje pero también tiene algunas diferencias. Entre ellas es que Sergio si se enamora de una mujer. Él se enamora de Elena, a diferencia de Don Juan, que nunca se enamora de ninguna. Otra diferencia es que Sergio siente celos. Esto ocurre en el acto 1, en el final del acto 1, cuando él se entera de la boda de Elena con el anciano. Usted tiene ojos de mujer fatal. Es una obra que logró un gran éxito de público. Tuvo más de miles representaciones, lo que le permitió a Jardiel disfrutar de una estabilidad económica y dedicarse a la escritura sin apuro. Jardiel Poncela es uno de los autores más destacados del teatro del absurdo. Como señala Pienel Martínez, él comienza sus obras partiendo de una situación ilógica para luego dar lugar a un absurdo escénico. El teatro del absurdo se caracteriza, entre otras cosas, por escenas que carecen de sentido, situaciones absurdas y diálogos que causan la risa en el espectador. Otro punto importante es que esconden los problemas existenciales que los personajes viven. Les voy a dejar aquí en la cajita de la descripción el link para que puedan ver la representación de esta obra por la Escuela Municipal de Teatro de Medio Covello, la cual fue estrenada en abril de este año. También les recomiendo la adaptación realizada por Televisión Española, aunque ya hace algunos años, vale la pena verla. Ahora veo claro que me sentí subyugada cuando mirándome en el campo me dijo... La dijo... Usted tiene ojos de mujer fatal. Justo, justo, sí, claro. Es que se lo ha dicho a varias. La frase, usted tiene ojos de mujer fatal, es la que utiliza siempre para rendir a las señoras. Pues es indignante que conmigo utilizara el recurso que utilizó con las demás. Eso mismo me dijeron las demás. Con permiso de la señora. Hace algunos sábados atrás participé junto a otros booktubers latinoamericanos en un directo en el canal de Juan Carlos, TOC Libros. Si aún no vieron esa transmisión, les voy a dejar también el link aquí en la cajita de la descripción. Muchas gracias a todos los que pudieron acompañarnos y por sus comentarios positivos y por supuesto Juan Carlos por brindarnos este espacio. Encontrar un título que sea más acorde a cada uno. Sí. Yo quería decir que me parece que muchas veces este tipo de literatura es la entrada a muchas personas a la lectura. Hay muchas personas que no leen, pero cuando escogen esos libros, como fue con 50 sombras de Grey, muchas personas comienzan a leer. Leen ese libro y comienzan a generar ese hábito de la lectura. Y yo veo eso como algo muy positivo. Yo conozco algunas personas que ha pasado eso, que comenzaron con esos libros y luego siguen leyendo y pasan a otro tipo. Y hasta aquí el video de hoy. Ya llegamos al final. Muchas gracias por acompañarme. Les recomiendo entonces. Usted tiene ojos de mujer fatal, de Enrique Jardiel Poncela. Si te gustó este video, te invito a que le des like. Si sos nuevo aquí en el canal, te invito a que te suscribas. De esa manera vas a poder estar al tanto de los videos que voy subiendo. Como siempre, gracias a todos los que ya están suscritos y nos vemos en el próximo video. Que pasen bien. Chau. Chau.